Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de Far Cry 2. Muy bien gente, vamos a seguir en esta aventura que en el capítulo pasado, no recuerdo que hicimos, no me acuerdo. Ay Dios mío gente, tengo una memoria horriblemente fea. Ah, ya me acordé, fuimos a buscar medicamentos. Vale gente, en este episodio vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, primeramente, este, eh, dejé en vosotros las votaciones para ver qué misión podemos hacer. Las misiones disponibles son, bueno, los lugares donde podemos ir a hacer misiones son dos. En el lado derecho tenemos, a donde estamos apuntando, allá es la, eh, la estrellita. Y acá, eh, pues tenemos el mapa de África, bueno, el símbolo del mapa de África. Eh, no hemos ido mucho a esta parte del símbolo del mapa de África gente, así que vamos a dirigirnos para allá, ¿sí? Yo suponía que, este, eh, vosotros iban a dejarme en los comentarios que era, hacia qué lugar querían que haya yo la misión, pero bueno, no hay problema. Esta vez vamos a dirigirnos a donde yo quiero, ¿sí? Así que gente, estamos por buen camino. Sí, es por acá. Vale gente, eh, vale, esto estoy grabando esto desde la mañana, perdón, esto estoy grabando en la tarde, por eso se ve el reflejo de las teclas de la PC. Pero espero que no, no afecte mucho a ninguno de vosotros, gente. A ver, es aquí, no tío, no, aquí no es, uy, me estoy metiendo en zonas que no, en zonas que no son, eh. Tío, ¿dónde es? Ya, ya me perdí. Ah, vale, es acá. Tío, ¿dónde, dónde rayos es? Ya me perdí. Es aquí. Vale, ¿por qué rayos yo me estoy yendo para acá? Vale, espera un momento. No te vi, tío, por eso. ¿Qué pasa? No hay nada de parte de Gakumba. Vale. Por ese lado mala suerte, pero me he enterado de una cosa. ¿Qué te enteraste? ¿Qué te enteraste? Ah, vale, hay que cliquearle. La APR tiene a un extranjero encerrado en el campamento maderero. ¿Vale? Los mandamases buscan a alguien que lo libere, por si te interesa. Vale. Muy bien, gente, tenemos una misión del mapa de África. Y los del mapa de África son los... Los del mapa... Son de la UFLL, ¿vale? Conseguimos una misión de la UFLL. Dios santo, ahorita acaba de salir el sol a tope. Y me imagino que va a reflejarse demasiado el reflejo. ¿Sí? Vale, gente, ¿para dónde tenemos que irnos? A ver, a ver, a ver. Vale, hay que ir para allá. Pero antes tenemos que ir a ver... Vamos a coger nuestro queridísimo bus. Porque ya sabéis que coger el bus ha sido una gran ventaja para nosotros. Al menos para mí sí. Para no aburriros mucho con mis vídeos. O sea, para no pasar media hora intentando llegar a la zona de... De donde tenemos que enfrentarnos. Y bueno, es para el lado... Derecho inferior. Vale. Derecho inferior. Aquí no va. Tú tampoco. Tú... Dios, gente. Ay, la alergia me tiene mal. ¿Por qué siempre me agarra la alergia cuando doy gameplays? ¿Vale? Este se va para donde tenemos que... Bueno, cerca. Un poquito más cerca de donde tenemos que irnos. Así que nos vamos a dirigir para allá. ¿Vale? El reflejo se ve... Se ve el reflejo de... De la... De lo que hay en mi cuarto. Bueno, lo que... ¿Cómo está armado el trípode, gente? Ahorita acaban de ver cómo está armado el trípode. Espero que eso no moleste ninguno de vosotros, gente. Y vamos a dirigirnos a la misión. A ver que otra vez no presta atención, Dios. Es que yo soy pésimo para prestar atención. ¿Qué me pasa, gente? Luego, por eso es que no entiendo la historia del juego. Y por eso me aburro. ¿Guardar y continuar? Claro, guardemos. Vamos a guardar aquí. Marti. Será... Ese será nuestro nombre, me imagino yo. Marti. El nombre del personaje. Vale, gente. Debo, antes de continuar, debo leer esto. El objetivo. Libera al cautivo del edificio enladrillado del campamento maderero. O sea que vamos a tener que enfrentarnos a un mogollón de personas para entrar a una fortaleza. Y de esa fortaleza poder salvar a una persona. ¿Qué dice detalle la misión? He averiguado que retienen a un extranjero en el campamento maderero de la APR. Si libero al prisionero, ganaré puntos ante el UFLL. Vale, gente. Estamos haciéndole contrabando a la APR. Pero bueno. Con tal de que nos paguen y poder sacar un final feliz en este juego. Uy, gente. Tenemos... Por los tres caminos tenemos donde nos masacren. Amigo, suave. No, tío, bájate. No, quería subirme ahí. Me rayo en la vida. Vale, me largo. Me largo. Dios santo. A ver. Disfrútalo. Disfrútalo. ¿Dónde están? ¿De dónde están? No, tenemos que quedarnos aquí. Ah, madre mía. Toma. Ah, no le di, tío. Me rayo en la vida. Quítate. Tío, apenas llegué. El carro. Ah, no. Simplemente se estalló el coche. Vale, gente. Apenas me bajé del bus y ya me querían asaltar. Dios mío. Esto ya parece los suburbios de mi ciudad. Bueno, de mi ciudad, no. De mi país. A ver, gente. No sé ni siquiera para dónde ir. Tenemos que ir para... Es que estamos rodeados completamente de... Es por acá. Estamos rodeados de... De un pocotón de personas. Necesito primero coger un coche. Amigos. Muérese, tío. Déjame en paz. Dios, que fastidia en la vida mucho. Gente. Qué rayos fue eso. Ese era mi coche, gente. Ese era el coche que iba a coger yo para salir de aquí. Ay, Dios mío. Bueno, gente. Parece que vamos a tener que coger la ruta difícil, eh. O sea, ir a pie. Ay, esto no me lo esperaba, eh. Bueno, gente. Este, ¿qué puedo comentarlos? Pues, para los que estén viendo este video, gente. En realidad, muchísimas gracias. Para los que estén viendo. Otra cosa importante, gente. Es que... Para... Verán. Recuerden que ahora YouTube está cambiando muchísimo. Y ahora las notificaciones ya no da... YouTube ya no son las mismas. YouTube ya no da muchas notificaciones de... De los canales a los cuales estáis suscritos. Así que, si os interesa mi contenido. O si os interesa apoyarme. Pues, yo os recomiendo... Espérate que me estoy yendo por un lugar que no es. Yo os recomiendo que... Que revisen mi canal semanalmente, ¿sí? Porque subo videos. Así que parqué. Cuidado. Cuidado. Yo tampoco veo nada, tío. Uno menos. ¿Cuántos son, gente? Cuidadito. O sea, tiene una escopeta, eh. Dos pueden jugar el mismo. Ah, no, espérate. Esta no es escopeta. ¿Dónde estás? Necesitamos coger un coche. Se escondió. Sé que estás aquí. Bueno, si no estás aquí me largo. Me voy. Acelera, loco, acelera. Vale, me robé su coche. Pero no sé dónde ir. Vamos a ir para acá, gente. Acá hay un caminito. Así que vamos a ver si es que ese caminito nos lleva a una zona más cercana hacia el objetivo al cual queremos llegar. Al objetivo de la misión. Si no, bueno, tocará ir por otro camino, obviamente. A ver. Primero quiero salir de aquí, pero no sé dónde voy. A ver. Cuidadito que tenemos enemigos. Al justamente al frente tenemos enemigos. Vale, gente. Y acá tenemos zona nueva. Ay, pero si todavía no salgo de aquí. Vale. Dime que por favor aquí hay menos enemigos y que esta zona es más segura para llegar al objetivo de la misión. Tenemos un enemigo al frente, gente. El enemigo se mueve, gente. El enemigo es un enemigo móvil. Cuidado, gente, porque estamos cerca de zona de enemigo. Aunque ni tanto, eh. ¿Qué? Vale. El enemigo... Esto es extraño. ¿A dónde está el enemigo? O sea, en el mapa... Me muestra que estaba por esas montañas y acá... Acá me muestra... Tío, ¿dónde rayos está el enemigo? Supuestamente me muestra que está ahí. ¿O será que hay forma de subir aquí? ¿Será? Está aquí. Supuestamente, según el mapa, está aquí. Pero no hay forma... O si hay forma de subir para allá. No lo sé, gente. Pero yo creo que tenemos que ir para acá. Porque el enemigo... Se me hace a mí que el enemigo está en... En esta parte. En esta zona. ¿Sí? No está... A ver. Es todo izquierda. Y luego me salgo del camino. Es aquí, ¿verdad? Perdón, gente, por ver a cada rato el mapa. Pero es que yo me pierdo... Bastante... Bastante rápido. Vale. A ver. Tenemos que acelerar... A tope... Cuando pasemos cerca de la base enemiga. No, tío. No, déjame. Déjame, 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 déjame. Déjame. Tío, aquí no. Aquí no. Vamos, 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 vamos. Uf. Gente, me destrozan, ¿eh? Me destrozan. Tómate la aspirina. Muy bien. Corre, loco. Corre, que te comen. Ah, mira. Hay un bus tirado por ahí. Dime si es por acá. Uf. Hay que tener mucho cuidado. Y cuidadito... Que acá también tenemos enemigos, ¿eh? Tenemos casa franca. Que... Ahorita no está tan franca, ¿eh? ¿Dónde rayos está el enemigo? Vale, según... Según el mapa el enemigo está aquí. Pero tengo que pasar rápido por esta forma porque aquí también hay enemigos. Vale, según esto está aquí. A ver, ¿dónde estás? Por favor, que me muestre mejor el mapa. Ah, que es aquí. Vale, gente. Es aquí. Justo aquí enfrente. Es que me puse a ver en la parte derecha del... En la parte derecha de la... O sea, en el GPS que tiene en la mano. Me di cuenta que es aquí. Vale, pero según el mapa... Ok, estoy flipando yo. No tengo idea de cómo rayos vamos a hacer porque no tenemos mucha munición ni nada. A ver, primeramente déjame ver cómo es la situación. A ver, tenemos... Vale, de hecho estamos muy cerca de la... Y ahora que me pongo a ver, gente, no era necesario tomar el bus. Podríamos haber ido más rápidamente desde Pala hasta acá. Ah, pero ya hicimos el recorrido. Ya hicimos la guía turística. Tengo que ver cómo están los enemigos. Gente, si me lanzo desde aquí me muero, eh. Vamos a ir con sigilo, eh. Ya sabéis que a mí me encanta el sigilo. Vale, ¿cómo es la zona? Algo me dice que ya hemos estado... Ya hemos estado aquí. Creo que ya hicimos una misión aquí. ¿O no? Quizás otro lugar que se parecía. Esto no me gusta. Vale. Es que los escucho, gente. Los escucho. Escucho sus voces. No hay muros en la costa. Muy bien. Tenemos que entrar. Apenas escucho un pum, salgo a todo gas. ¿Te ves ahí? No puedo pasar por ahí. Dios. Hay demasiada gente. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te salgo? Ah. ¿Eh? Ya me... Corre. Es aquí Abre la puerta Ya te saco, ya te saco ¿Dónde estás? Vale, estás aquí Conseguimos otro coleguilla Vale Sí, vámonos ya Gracias Igualmente, ahora sí, dime, bien gente Misión cumplida Tengo aquí algo para robar, hay algo que me pueda llevar aquí Reputación mejorada Perfecto gente, esta misión fue bastante rápida Vamos a guardar porque ya Esto no lo puedo dejar aquí Vamos a guardar gente Vamos a sobreescribir los datos aquí Y ahora Lo que vamos a hacer Van a ver gente, me van a ver manquear un poco Porque vamos a intentar huir de aquí No sé cómo, pero Tenemos que huir de aquí Como sea ¿Dónde había una casa franca por aquí? Ah, ya no es zona enemiga gente Eh, olvida lo que dije Muerte tío Vale, me piro, me regreso por donde vine Me regreso por donde vine Me regreso por donde vine Solo quiero una casa franca Ok, esto De hecho Me acabo de dejar una casa franca atrás Bueno, lo que No necesito una casa franca Lo que necesito es una Cómo regresar a pala Vale gente Ahorita como la misión fue muy cortilla Me van a ayudar a regresar a pala Sí, para regresar a pala Eh, tenemos que ir Creo que por allá O por acá No lo sé A ver, vamos a ver Si nos alejamos un poquito más Nos ponemos en esta zona Podemos ver dónde está pala Vale Eh, hay que ir Recto Vamos, podemos ir por acá Rumbo a esta dirección Y pasar por los filos Y luego ya con eso Ya podemos dirigirnos Al bar de maiz Y en el bar de maiz Se supone que Debería haber algún coche El cual ese coche Lo podemos coger Y ya con eso Podemos irnos a pala Y ahí ya podemos descansar En paz gente Sanos y salvos ¿Sí? Pero no sé Cómo sobrevivir Ante esto Debo tener mucho tino A ver gente De hecho si me está yendo bien Solo que me gustaría un coche Un coche para ir más rápido En vez de ir caminando Para no hacerlos aburridos tanto Eh ¿Qué más tenemos? Es por aquí ¿verdad? Supuestamente sí Pero voy a ver si es que Me robó un coche gente Para Tener unas cuantas risitas Aquí No hay coche Ni armas Esa es otra cosa Una cosa que no me No me No me agradó mucho De este Far Cry Eh Bueno En el otro Far Cry Tampoco es que había eso Pero o sea El poder Coger armas del suelo Hay mucha Muy poca munición ¿Qué pasó? Se hizo más oscuro La La pantalla Y eso que sí está conectado Al cargador Como para Ya que Eh Cuando se descarga la batería El cargador Eh Se descarga la batería La PC Eh Disminuye su iluminación Amigos No tendréis por si acaso Una Eso es lo que estaba buscando Nos vamos de aquí gente Nos fuimos Espero no perderme En este En este laberinto Porque Eh Como podéis ver En el mapa Esto parece un laberinto Vale Solamente tengo que seguir recto Y luego dirigirme a la derecha Perfecto Y con eso ya podemos llegar Tranquilamente Al bar de Mike Donde el tío este nos dijo Que iba a darnos una Nos iba a invitar una copita Vamos a ver Si es que el tío está ahí Y Ahí nos tomamos la copita con él Aunque yo lo dudo mucho La verdad Eh Estaría pidiendo mucho Para un juego de la Para Para Un juego en la época En la cual Se Se creó este juego Vamos al bar de Mike ¿Sí? Quizás encontremos algo interesante A ver Bar de Mike ¿Dónde estás? Ah vale También Mike Nos tiene una misión Pero no Creo que son misiones secundarias Gente Sí Son misiones secundarias Así que No vamos a hacer esas misiones Por ahora Vale Vamos a dirigirnos Directamente a Pala Y vamos a guardar allá Aunque yo creo que Para no aburriros tanto Gente Yo creo que hasta aquí Nada más podría llegar Este vídeo O me quieren O me quieren acompañar A esta pala Está cerquita ¿Eh? Dios Que me choco Con cada árbol En vez de O sea En vez de seguir el camino Sigo el camino De los árboles Y ahora Y ahora De las rocas Esta zona Me parece Composida Tío Acabo de caer En una trampa Dios Esto ya Estoy engarchado En el lago Bueno Bueno Me voy a bajar De aquí Eh Como Jolines ¿Dónde está Pala Gente? ¿Dónde está Pala? Pala está muy cerca Bueno gente Yo creo A ver Ya estamos Es que estamos cerca Gente No No, no, no No puedo hacerlos aburridos Gente Muchos de vosotros Vienen aquí Para 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 que Vean esto como guía Y no Esto No quisiera aburrirlos Así que Chicos y chicas Hasta aquí nomás llegó Este video Así que dejad su me gusta Este Comenten Que ya sabéis que me encanta Leer vuestros comentarios Compartan Y por favor Este Estén pendientes De cada semana Del canal Porque Recuerden que ahora YouTube ya nos notifica Así que Este Si os interesa Mi Mi contenido El contenido de mi canal Os recomiendo que Estén pendientes Así que chicos Vale Llegamos a Pala Voy a guardar En algún sitio De Pala Y con eso Me despido Así que Muchísimas gracias Y nos veremos En el siguiente Chao